España se sitúa entre los países con mayor tasa de jóvenes consumidores de cannabis. Esto resulta preocupante en cuanto a que cada vez son más los estudios que demuestran una relación directa entre el consumo de esta sustancia y el desarrollo de trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la depresión o la psicosis. Concretamente el THC, que es uno de sus principales componentes, actuaría incrementando la dopamina a nivel del sistema límbico y mesocortical, que son circuitos implicados no sólo en la función motora sino también en otras como la cognición, la motivación o las emociones. Esto resulta especialmente relevante en pacientes más jóvenes dado que la adolescencia es un periodo muy vulnerable donde los cambios a nivel cerebral se traducen en un mayor riesgo de psicosis, pudiendo el THC desencadenar o precipitar cuadros graves como la esquizofrenia en individuos susceptibles.